Os voy a enseñar todo lo que me ha llegado Acompáñame, Ana Mirad Mirad esta caja que... Ok, Ana, arriba las manos Ven aquí Si haces la intro de mi vídeo perfecta No te disparo 3, 2, 1, ya No quiero, disparame ¿En serio? Buenos días, chicos Bienvenidos a un nuevo vlog Y hoy empezamos muy sobre excitados Porque han llegado muchísimos peces Exactamente 50 Aquí los tenemos todos, ¿te imaginas? No, a ver, los demás están detrás de esa puerta Ahora los veréis Han venido una locura de peces O sea, la caja es más grande que mi hermana Pero aquí tenemos dos cangrejukis Vale, que he visto que os encantan Y que a mí también me encanta tenerlos en el acuario Pues hemos pillado dos cangrejos Y de momento Una, dos, tres Como unas cinco gambas Y vamos a empezar dejándolos aclimatándose A todas las gambas que vienen aquí en tuppers Bro, se va a liar parda con las gambas en el acuario Vale, las metemos ahí Las metemos todas aquí Que quedan flotando muy épicamente Y los cangrejos también Que se vayan aclimatando Y os voy a enseñar cómo va el panorama en el acuario hoy Y después os enseño todos los peces que hay detrás de esa puerta Para empezar tenemos por primera vez a Rick y a Morty juntos Prácticamente, bueno, les divide una planta gigante Ahí súper chill, haciendo nada como de costumbre Después tenemos aquí a nuestro colega Rodolfo Que no tiene nombre Que ya no tiene tanto... Bueno, sí, sí que tiene miedo Luego aquí los neones como siempre Y a ver, os seguiría enseñando en detalle como todos los días Pero no me puedo aguantar Os voy a enseñar todo lo que me ha llegado Acompáñame, Ana Mirad, mirad esta caja que parece que tenemos a Nemo entero aquí Hay un montón de bolsas Os voy a enseñar cuál es cada pez Cuál es cada cosa Lo vamos a ir aclimatando y metiendo Pero antes quiero enseñaros esto que me ha llegado Todo el carbón esto Esto es para quitar el color marrón que tiene el acuario Lo que pasa que no lo vamos a quitar hasta la semana que viene Porque el color este marrón le viene muy bien a los peces Sobre todo cuando son nuevos Entonces, bueno, como les viene bien Pues vamos a priorizar su salud antes que la estética Y vamos a meterlos así Pez por pez Vamos a empezar Empezamos por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos un pez No sé si lo veis ahí Es transparente ¡Qué guapo! Y se le ve la columna y las tripas un poco Después tenemos a estos que también son transparentes un poco Y tienen manchas Y son limpiadores ¿Vale? Esto básicamente son para que limpien las profundidades Que están un poco sucias Después seguimos un pez naranja Que puede parecer típico de siempre Pero si os fijáis bien tiene bigotes ¿Bigotes? Está muy guapo, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar Tiene una falta también Ya lo veréis en acción Está muy chulo Luego tenemos aquí una parejita de peces Muy guapos Que estos se hacen bastante grande No son discos Pero no sé si los veis ahí Son como muy apetitosos en verdad A veces me entran ganas de un día ponerme a pescar Obviamente no lo vas a hacer Después seguimos A ver ¿Qué tenemos? ¡Un disco! Chulísimo Este disco es precioso Estos crecen mucho Luego se hacen como la palma de mi mano Pero bueno Ahora son pequeños Son un poco frágiles estos peces Así que tenemos que aclimatarlos con cuidado Aquí tenemos más limpiadores Los mismos que antes Que se ve que van en pareja Son un poco más verdosos esos Sí ¡Hostia! Casi se caen Casi se me caen por las escaleras Creo que pira uno Luego A ver Aquí tenemos como unos neones transparentes Que bueno Se van a perder yo creo que en el acuario Pero son muy rápidos, ¿eh? Se mueven como ¡Bum! 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 A ver en esta bolsa grande ¿Qué hay? ¡Ojo! Otro disco Estos van a venir muy bien Necesitamos limpiadores en el acuario Un poco de gente que barra Y esos van a venir de lujo Aquí A ver ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Cuánta caca! ¡Cuánta caca hay! Vale, se están volviendo locos Hacen mucha fuerza O sea, yo noto A ver si escucháis Hacen ruido en el plástico Pega muy fuerte Están bastante guapos estos peces A ver aquí ¿Qué tenemos? ¡Uf! ¡Uf! Este es muy tocho Esto se llama Buti Payaso O algo así Tiene aspecto de tiburón Así pequeño Pero no lo es Es un pez como medio payaso de río Pero lo he comprado más que nada Porque se come a los caracolillos Esos que visteis que salieron Mira chavales ¿Veis eso de ahí? Es un maldito caracol Enano Que yo no lo he metido O sea, se ha criado él solo Y vive dentro de crustáceo crujiente Esos caracolillos hacen plagas Porque los caracoles son hermafroditas Pueden tener hijos ellos solos Y hacen plagas Y este pues va a ser el ayudante Que se lo coma Está muy chulo este pez Un pez payaso de río Pues igual Madre mía, esto no se acaba nunca De momento muy bien Porque no hay ninguna baja Y es normal que haya alguna baja Más locos Más peces locos Con muchas cacas No sé si son los mismos de antes O qué coño son Están locos Después tenemos Alna Creo que esto se llama pez lápiz O igual me estoy tirando un triple Es muy largo Ese pez A ver si lo veis No sé si se aprecia Aquí en la bolsa Es muy largo Muy muy largo este pez Por ahí no sé si lo queréis saber Sí, sí Están muy guapos A ver, ese que tiene Este es el más tocho Vale, después Más limpiadores De los mismos de antes Le pedí que me enviara Muchos limpiadores Porque la pecera del suelo Está muy sucio Aquí que tenemos Otro disco Otro disco de los naranjas Que a la luz Está muy chulo Los discos luego van en manadas Todos juntos Y quedan muy guays Y aquí Otra parejita de estos Que también os he enseñado Otros antes Bastante guapos Y ese de ahí El más guapo Esto es un beta Es como el pez fantasma ¿Os acordáis del pez fantasma Que desapareció? Pues es la misma especie Pero con unos colores Más chulos aún Mirad a la luz No sé si lo apreciáis Está increíble Está precioso Este pez Lo vamos a tener de prueba No estamos seguros Si podrá vivir bien o no Al ser un acuario muy grande Puede que sí Pero son como peces Muy territoriales Entonces va a ser La última prueba De ver si podemos tener Este tipo de peces En el acuario Si este pez fantasma Que ya sabéis que se llama De otra forma Pero ya lo llamamos así Porque me mola y ya está Pues si este desaparece otra vez Pues se acabó Pero es mi pez favorito O sea Está chulísimo Así que nada Aquí más productos Para aclarar el agua Que como digo Echaremos en un tiempo Y vamos a aclimatarlos Ana Cárgate de bolsas tío Vamos a meterlos todos En el acuario Esto literalmente parece nemó Vale Pues metemos por ahí Mete Sigue metiendo Tía No sé yo si van a entrar Todos a la vez Ahí mete ese Ahí hueco Perfecto Pues aquí con todo el panorama Aparece esto El supermercado Con las bolsas Ojo este mirad Mirad este Que como ahora Es el rey de aquí Está chequeando Que es lo que está llegando nuevo Está diciendo Chavales yo soy el rey Que os quede claro Así que Alexa Písame en 10 minutos 10 minutos Empieza ahora En 10 minutos Podremos soltarlos tío Una eternidad Más tarde Ok Ya han pasado los 10 minutos Aquí podemos ver A bastantes peces listos Para salir Aquí vemos al negro Y a algunos de los que vivían aquí Curioseando Mirad el beta Que guapo está Ahí esos deseando Salir Uno de los discos Alguna bolsa Las hemos sacado ahora Para poder abrir todo bien Así que vamos a abrirles Ok Os voy a explicar Como quiero echar esta vez A los peces He visto en internet Que es malo Echar este agua Porque puede venir contaminada Entonces les vamos a coger Con la mano Y les echamos Vale Ok Vamos a empezar por este Aunque va a estar muy complicado Coger peces Pero esto es peor que pescar Vale Primero Para abajo Ok Vamos ahora con Estos chiquitillos Y vamos a pescar El primero Está complicado pescar Vale Sale uno Sale uno Para abajo Vale Van bajando Espero que uno no se me salte al suelo Por favor Ahí va Pescar es más difícil De lo que parece Vale Para abajo Vale Ahí va Y el otro Miradlo Ahí está Bajo Ahí va Listo A ver Rajamos Pesca y al agua Mira que rápido bro Este es muy rápido ¿Lo tienes? Ahí Perfecto Vamos Con uno de los discos Que estos son frágiles A ver Voy a pescar este Uf Uf este Uf Hostias Hola Buena técnica esa Ana eh Ha ido rápido a esconderse Ahí está Vamos a tirar gambukis Primera gamba Al aguapatos Hostia Ahí Cayó Ahí Mírala Ahí está Aquí otra gamba Ojo Ojo Ahí Mírala Mírala Como ca... Eh que le intento atacar El pez negro El pez negro se pensaba que era comida Vamos con el come caracoles Le vamos a llamar el tiburón asesino de garis Ojo Pescar este Esperemos que no me coma No me confunda Un caracol Hola Ahí está Ojo Tú uno y yo otro Plantuki Ojo Mirad el primero Abajo Uf Y a ver este Tíralo Tíralo Ala Ala agua Voy a tirar los cangrejos A ver cangrejukis ¿Dónde estáis? Hora de salir A ver esperemos que no me ataquen Te sube a mí Mirad Hostia Ha caído al agua Vale ha vuelto a caer al plástico Hay otro que viene aquí Metido Uy no Cayó Ya ha caído el otro Han caído Mira 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 Está cayendo Vale o sea que venían tres Seguimos ¿Lo tienes? Sí Pa' dentro Y el otro Pa' dentro Ahí está Tenemos a los dos Súper rápidos Estos son quizás Los más difíciles Yo creo Yo creo que hay que hacer La empujadinha Lo tengo No Se ha caído todo el agua No 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 Que piradón Ahora da igual Este algo lo vamos a tirar Ha sido error No sé ni cuáles son Esos la verdad Vale Siguientes Estos dos son muy chulos Estos dos están Muy guapos A ver Estos tienen pinta De que van a ser complicado Cojerlos No Coño si se me ha dejado Hostia ha ido directo Míralo 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 Que chulo Guapísimo ese Mira que guapo Dale pa' dentro Vale Aquí están los peces estos Que se como Pez lápiz ¿Qué es eso? Es muy complicado de coger Pez alargarísimo Abajo Aquí hay dos Nos tenemos pescado Literalmente Pásame más peces niña Esto es un no acabar Tío Me pido a abrirlo ¿Quieres pescar al disco? Sí Pesca disco ¡Ah! ¡Hala! Me ha hecho un daño Ha salido disparado Dos ¿Se ha atacado? Sí ¿Cómo te va a haber atacado un disco? Pero tenía como pinchos aquí A ver ¿Qué es esto? Vale No es un de estos que pique No sé lo que es sinceramente Vale Este está muy guapo Bueno Lo iba a enseñar Pero ha salido directamente Ahí está Vale Estos son los limpiafondos Literalmente barredores Para limpiar la suciedad Estos se cogen fácil Hostias Estos van de una Esto no se acaba macho Parece Yo que sé Los regalos de Santa Claus Vale Es que a esos ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Dios Ahí está Chulísimo ¿Has pescado los dos de una? Sí Madre mía Buenísima Ahí Y falta uno No, dos Bueno Hay ochenta mil aquí Vale Pescando esto Hola Hay un pez azul entre todos los naranjas Vale Primero Segundo Tercero Y el azul Y el azul Mirad que guapo está Para abajo Vale ¿Qué tenemos? Más limpiadores Están los de una A ver si eres capaz Una Ahí para abajo Y el otro La que pica Vale Este es el que ha dicho mi hermana que pica Lo voy a tirar de una porque no quiero yo que me meta un picotazo Ahí va para abajo Míralo Que guapo está Y parece que hemos acabado Pero no Aquí debajo Tenemos a dos gambas Que se nos olvidaban Solo dos A doña Manolita A ver doña Manolita Y a Paquita Tira para abajo Para abajo Paquita 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 Para abajo Perfecto Y ahora después de mucho rato vamos a echar un chequeo a Atlantis A ver como ha quedado Porque hay alguna baja Pero bueno es normal De cincuenta peces Que se cambian de pecera siempre hay alguna baja Pero bueno vamos a empezar Tenemos a Don Cangrejo Bueno a uno de los nuevos Don Cangrejo Ahí quieto Está muy cerca de la bestia Luego mirad que chulos Están los discos Y este otro tipo de pez que trajimos Los discos van juntos Pero o sea cuando están así Son como super planos Fijaos Están muy muy guapos Luego mirad Tenemos a uno de los peces lápiz Subido en la casa de Calamardo Mira justo se va ¿Dónde vas? Chavalín Ojo también Uno de los nuevos gambotes Se está enfrentando al ajolote Aunque David contra Goliat Me da a mi que es complicado eh Has hecho bien en darte la vuelta chaval A mi me mira con esa cara ese bicho Y hago lo mismo que tú O sea miro sin mirar atrás literalmente Vale Ojo la gamba que quiere cruzar Pero no sabe que está el ajolote Acechándola de nuevo Cruza rápido por favor Nah se vuelve a dar la vuelta Uf 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 que va por él Uf Dios mío Dios mío O sea la gamba lo que quiere es cruzar al otro lado Pero este la está esperando todo el rato Y no puede Ojo Batalla muy épica Cangrejo contra ajolote Ahí los podéis ver El cangrejo está dándole en la cara el ajolote Hostia El ajolote se va Va a ganar el cangrejo contra el ajolote Ojo Vale Llegan a un pacto Y el cangrejo decide meterse por la roca Dios Se ha asustado el ajolote y se ha ido Y el cangrejo se ha ido para allí Que épico Ojo Porque hay el cangrejo de nuevo Intentando luchar contra el otro ajolote El otro se fue y ha decidido ir a por el otro Los cangrejos nuevos son como muy agresivos Mirad Este tiene como las pinzas moradas Y literalmente ha tenido huevos de enfrentarse al ajolote bro Que locura Luego aquí hay uno de los cangrejos Que se quiere fugar Que creo que es de los nuevos No es el antiguo de siempre Mirad Ahí lo veis Le veis ahí las patas debajo de la manguera Literalmente se quiere ir por el agujero Así que vamos a sacarlo Miradlo Miradlo como sale Miradlo como sale a la derecha Es de los nuevos Es de los nuevos Que tienen las pinzas moradas Ahí está Fijaos Fijaos como se quiere escapar Menos mal que lo tapamos Para abajo Venga baja para abajo Ahí bajo Ahí está bajado Luego como siempre El padre con las dos crías Siguen viviendo en la superficie Eso no cambia Y el beta Creo que se ha quedado atrapado Aquí entre las mangueras Lo voy a ayudar a salir A ver beta Beta sal Mierda mira Se ha quedado aquí atascado Entre las mangueras Vale sale Hostia Vale creo que ha salido Vale ha conseguido salir Ha conseguido salir Mirad que guapo está este pez Sin duda es de mis favoritos Del acuario Luego hay uno de los peces nuevos De la caja Que es ese de ahí Que es capaz de paralizarse Ahí lo veis En plan en el lago Se puede quedar paralizado O sea va nadando Y de repente se paraliza No se mueve nada Eso está muy guapo Miradlo ahí se queda Paralizado Nada Se paraliza Va como con la Básicamente Aquí tenemos a una De las nuevas gambas Que va a intentar Conquistar el barco Y estoy muy alegre Porque este negro Que os acordáis Que era como muy borde Y muy solitario Pues es como que se han juntado Todos los peces grandes En el mismo sitio Mirad aquí están Todos los discos Con ese de ahí Que también en nuevo Está muy chulo El negro como que se ha juntado A ellos Y obviamente no les puede hacer nada Yo creo Porque son muy grandes Entonces es como que ha hecho Amigos No son de su misma especie Pero se ha integrado bien Y este es como súper activo En plan está todo el rato De un lado a otro Y este es el pez Que creo que ha muerto Vale o bueno No ha muerto del todo Porque se sigue moviendo Pero creo que es la baja En plan creo que es el único pez Que no se ha logrado adaptar bien No ha sido problema nuestro Porque venía con tres peces Y los otros tres Han salido bien Se mueve Pero está prácticamente muerto Lamentablemente Pero como digo No creo que haya sido culpa nuestra Porque muchos más peces Venían con él Otros tres creo Los otros tres Si que se han adaptado bien Simplemente este Pues ha tenido mala suerte Y voy a echarles un poco De su comida aquí delante Para que vengan todos a comer Y les veamos bien Vale esta comida de aquí Es para los peces Limpiafondos Que son como pastillas Y vamos a echarles Por ahí Mirad como caen las pastillas Ahí caen Por aquí Echamos unas pocas más Ahí van Obviamente los peces pequeños Se las intentan comer Pero no pueden Pero los limpiafondos En principio Si mirad justo ha caído Una pastilla Al lado de uno de los Que limpiafondos Pero bueno Como que se la suda En plan Tienen comida ahí Y decide seguir comiendo mierda Ok Ahora un poco de esta Por aquí Ta 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 Mirad Se vuelven locos ya los peces Se empiezan a volver locos Mirad ha venido el que se buguea El que se puede quedar quieto ¿Veis que se queda parado? Es increíble Vienen los grandes también a comer Vale les echamos comida Un poco de la de la salerosa Y listo Ya están zapando Mirad ese tipo Que nos lo había enseñado aquí en el agua Ya están todos comiendo a muerte Todos los grandes Juntos Mirad ese pez Con una caca Un pez cagando Y no se le va la caca Tío que asco Allí va con la caca colgando Tío que ha vuelto aquí Que pesado el cangrejo hermano Pesado Que pesado con fugarse tío Madre mía Que se ha pegado a muerte Sal Primer aviso Para abajo Ahí se va No El ajolote se había metido a buscar a Calamardo A su casa Dios 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 Se ha vuelto loco El ajolote se ha vuelto loco Va por su amigo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Madre mía Están ahí Aplastándose mutuamente los dos Qué random Este vídeo está siendo un poco extraño Porque es como sobre Atlantis todo el rato Pero bueno al final es lo que tiene ¿No? El título creo que es como La caja misteriosa de peces o algo así A ver si sois capaces de ver un pez Que está en las profundidades ¿Veis ese de ahí? ¿Veis esos alargaos? Están guapísimos Se mueven como Blam bum bum A tirones Chulísimos Que lamentablemente son de la familia de ese Que está ahí Digamos durmiendo Y ahora vamos a echarle un poco de larvas A los ajolotes A ver Ahí Vale Una por ahí Otra por ahí Otra por ahí Y otra por ahí Y vamos a acercársela como siempre A nuestro amigo El ajolote A ver Ajolote No Se va la larva ¿Pero que le pasa la larva? ¿Por qué? ¿Por qué no la puedo poner aquí? Tío Hostia Tío que se ha asustado Porque un pez Bueno bueno Se está volviendo loco Se está volviendo loco Porque un pez le ha tocado Que va por el pez ¿Dónde ha ido? Bueno es que hay una corriente muy tocha Por el filtro Y mueve todo para allá Mirad ¿Veis ese pez que intenta nadar hacia adelante? No puede Porque hay mucha corriente Vale Le acercamos la larva al ajolote No Hoy no baja Mirad ese pez Comiendo larvas a muerte En contra de la corriente Que parece un videojuego En plan Las va cogiendo Igual que ese Bueno ese se acerca el filtro entero Venga ajolote Toma Toma larva Ahí tienes Come Ojo Ojo la come Toma ahí la tienes Come ajolote Bueno pues el pobre Si si vale Está comiendo Está comiendo No tan agresivamente Como otras veces Pero hoy tranquilamente Dios 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 Se ha devorado Ojo porque hay una larva Que quiere Uy una larva Una cangrejo Que quiere comer Una larva del ajolote Pero tiene miedo De que este la vea Y la ataque Se atreverá O no se atreverá Está preparada con la pinza Luego aquí tenemos al pez Bugueado Mirando al vlog Venga cangrejo Es tu momento Come Comela Que por cierto Parece que apuesta Hemos puesto que la comida sale Del crustáceo crujiente Y no del cubo de cebo Venga gamba Comelo Mirad Mirad ese pez que limpia Miradlo ahí por el barco Mirad que gracioso es ese pez Limpia fondos Parece la skin de Fortnite El pez ese Como super inútil A ver Y le toco Vete Vete de limpiar mi cristal Está suficientemente limpio Venga Vete a otro lado No Aquí no Aquí no limpies Aquí vaya festín Se están dando estos Madre mía Y nada chicos Vamos a dejar el vlog De hoy por aquí Hoy ha sido un vlog intensivo Del acuario Pero porque bueno Al final han venido muchos peces Y era un vídeo un poco diferente Se vienen cosas muy guapas Esta semana Así que estad atentos Suscribiros Que es totalmente gratis Y muy fácil Y como siempre Nos vemos mañana Chao Chao